Dice, 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 dice Oye, solitario Y hasta que dice, que dice, que dice, que dice Chico no pare, no pare, no pare, chico no pare, suje Chico no pare, no pare, no pare, chico no pare, suje ¿Y dónde está Marianito y tu cumbi? Muchas gracias por ese comienzo abril nada Vamos a hacer este homenaje allá en el cielo Para nuestro vocalista principal, Edison Javier Siempre te llamaremos en nuestros corazones Así que, muchas gracias y a Cuba Por permitirnos llegar a sus corazones Solitario Y los chicos Son, son, son Son más tres En el cual Y allá para los novios Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Por favor Sube la mano ¡Oye! 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 ¡Eddy Javier! ¡Ahora! ¡Cántese en el cielo! ¡Esta vez tu letra! ¡Oye! 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 Familia Cusco y para todos los seres queridos que ya no están con nosotros. Oye, Tomerio Cusco, nos vemos, nos vemos próximamente. Y a Naranjo, ya, ya ha contratado desde ya. Rey, Son, 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 Son Master del Ejedor. Muchas gracias, como todos en el CERN, a mi hermano Pablo, que siempre me salta con ese moral. Gracias, mi hermano Pablito. Y la familia Tulmo, ¿dónde está la familia Tulmo? ¡Velamos, velamos, velamos, velamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son rosuras, son rosuras! ¡Una mano, está arriba, está bailando, señores! ¿Dónde está la familia Tulmo? Con la mano está arriba, con la mano está arriba, con la mano está arriba. ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde, dónde? Adiós, ya te voy, a la tu pavor, ya me despido de mi familia. Pobre mis padres, estás llorando, pobre mis hijos, queda muerto a luz. Adiós, ya te voy, a la tu pavor, adiós, ya te voy. Adiós, ya te voy, a la tu pavor, pobre mi padre, estás llorando. Pobre mis hijos, queda muerto a luz. ¿Dónde está Mariano? Mariano, oye Mariano, de vida, de vida, hay que bailar, hay que gozar, de muerto. Sapaquén, Sapaquén, Sapaquén. ¿Dónde están los padrinos? Yo creo, ¿dónde están los padrinos? Vamos, arriba, bailamos, 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 bailamos. Oye, Diego Tucumbi. ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Diego? ¿Dónde está Cicladín? ¿Dónde están Cesar? ¿Dónde están Miriam, la familia Vega? Allá van a Yuska. ¡Je, je, 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 je! ¡Y que vivan los novios! Adiós, ya me voy, ya habla tu pago, ya me despido, para no volver, pobre mi padre, estás llorando, sobre mis hijos, queda huerto a luz. ¡Sobre dice! Adiós, ya me voy, ya habla tu pago, ya me despido, para no volver, pobre mi padre, estás llorando, sobre mis hijos, queda huerto a luz. Y ojero, ¿dónde está la familia, Juan Gómez? ¿Dónde está la familia, Juan Gómez? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Enzo, enzo, enzo! ¿Dónde están los flamantes novios? ¿Dónde están los novios, por favor? Allá van a Winner, DJ. Saludos, cordiales. La parte de Diego Huesca. ¡Sí, sí, sí! Y la gente de Yanahurco. ¿Cómo se baila la gente de Yanahurco? Y para allá, para Jessica Jacofe. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde están la gente de Jusuribí? ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están las familias Chuxilana, las familias Guamán? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos a bailar los viejos bonitos! ¡Ya está, calice, 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 calice! ¡Y dale! ¿Dónde está la familia Vega? ¡Eso no está la familia Vega! ¡Vamos arriba, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sobro, llora, sobro, llora! ¡Con la gente de Jusuribí! ¡Dónde está la gente de Jusuribí, chicos! ¿Dónde está la gente de Jusuribí, chicos? ¡Las manos arriba, hey! ¡Las manos arriba, hey! ¡Las manos arriba, hey! ¡Eso! ¡Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Las manos arriba, se bailan, señores! ¿Dónde está, Yakubamba? ¡Las manos arriba, bailamos, bailamos! ¡Allá para Pájaro! ¡Ay, se baila, baila, goza, pajarito! ¡Las manos arriba, ay, se baila! ¡Ernestito Jusco! ¡Rudes, Ernestito! ¡El hermano mío del Ecuador, en Europa! ¡Yo quiero ver dónde están los varones más alegres de la noche! ¿Dónde están los varones, los varones, los varones, los varones? ¡Eso no está, Kuturibí, chicos! ¿Cuánto Kuturibí, chicos, está por acá? ¿Quieren seguir bailando? ¡O paramos! ¿Quieren seguir bailando? ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando, por favor? Levánteme esa banda, la gente que quiere seguir bailando, en este fin, que sí, por favor? La gente más alegre, la gente que está en sano juicio ¿Dónde está la gente que estamos en juicio, por favor? Solo en juicio Solo en juicio, solo en juicio Levantamos la mano, por favor Así que a la gente más alegre, familia Tulmo Porque la gente más alegre, no está en juicio, no está en juicio, no está en juicio, no está en juicio, no está en juicio... Soltando, 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 soltando ¿Dónde están los flamantes novios? ¿Dónde están las novias? ¿Dónde está la novia? Levátenme esa mano por favor Sube, sube, sube la mano, sube Sube, sube, sube la mano, sube ¿Dónde están las amigas y pantuñas? ¡Dale, dale, chino! Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Se bailan, señores ¿Cómo lo bailamos, mi bandida? ¿Y los bailadores? ¿Cómo se bailan los bailadores? ¿Dónde están las muchachas de Kuturiri? ¿Dónde están las muchachas de Kuturiri, por favor? Sube, 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 sube Soltando, 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 soltando Sube, 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 sube Oye, oye, Josélo ¿Dónde está Josélo? Y la gente soltera ¿Cómo se baila la gente soltera? ¿Dónde está la soltería? Y esa para César Paredes ¿Dónde están César Paredes? Masi Gavino ¿Dónde está Masi? ¿Dónde está Masi Gavino? Sube, 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 sube Oye, Diego Sí, 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 sí Y los Lomios Allá para David David Chuska Oye, Polito Y baila, chiquito Baila, y baila, chiquito Baila, y baila, chiquito Baila Oye, Conejo Muchas gracias Los amigos de los Juroes ¿Dónde están mis amigos los Juroes? Súbele, súbele, súbele Súbele, súbele, súbele ¿Dónde está la señora César Cajá Pame? ¿Dónde? ¿Dónde está César Cajá Pame? Oye, David Salude, salude, salude Te patele el chiquito Huesca Hey, hey, hey ¿Dónde están los amigos cerveceros? Chelas, chelas, chelas arriba ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están la gente que está saltando? ¿Dónde están los brincadores? Brinque conmigo, brinque Brinque conmigo, brinque ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Ahora vamos a bailar por dios ¿Dónde están? ¡Oye fantasma! ¿Dónde están? ¡Gerente, propietario! ¡Fantasma, a mí! ¡Sonidos profesionales! ¡Y alza para Mariano! ¿Dónde están los Mariano? ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Bailamos bien bonito! ¡Bailamos hacia arriba, se vuelve, señores! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¿Dónde está la familia Tiganci? ¡Eso! ¡Dónde está la familia Tiganci! ¿Dónde está Victoriano? Dónde está Victoriano el servicio mayor Chela, chela arriba, chela, chela arriba Chela, chela arriba, chela, chela arriba Oye Diego, ¿dónde está Liguito mi cocaño? ¡Eso! ¡Chupa y chupa y chupa, chupa, chupa! Oye Césaro, a su salud, a su salud ¡Chupe conmigo, chupe! ¡Chupe conmigo, chupe! ¡Chupe conmigo, chupe! Chabra, 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 chabra Y para los amigos cerveceros ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los chicos cerveceros? ¿Dónde está la gente que está tomando esa rica diela? ¿Dónde está, mano? ¡Levátenme la mano! ¡Sube la chela, sube! ¡Sube la chela, sube! ¡Sube la chela, sube! ¿Dónde está? ¡Mamachini! ¿Dónde está mamachini? Oye, chelindita ¡Ernestito Jusco! ¿Cómo se baila, Ernestito? Allá para Bayron La familia Sanostanzi ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Y la familia Guamán! ¡Otra de la familia Guamán, mis amigos! ¡Vamos levantando la mano! ¡Vamos levantando la mano, compadre! ¿Dónde está la familia? ¡Equipa, chuña! ¡La familia está aparta! ¡Vamos a bailar y qué bonito sea! ¡Oh! ¡Y vamos bailando, mi gente! ¡Y vamos bailando, mi gente! ¡Y vamos bailando, mi gente! ¡Vamos gozando, mi gente! ¡Dónde está Lomas Aleares! ¡Dónde está Lomas Aleares, por favor! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Y que alegría! ¡Oye, oye, Alex! ¡Ya está acá, dice! ¡Súbelo, maldito, sube! ¡Súbelo, maldito, sube! ¡Súbelo, maldito, sube! ¿Dónde está Albertito Yanes? ¡Oiga, Albertito Yanes! ¡Vamos bailando, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y la gente en Juantubamba! ¡Eso no es solo la gente en Juantubamba! ¡Conejo! ¡Albertito Yanes! ¡Nuncumbi! ¡Añás del Conejo, viva! ¡Oye, Conejo! ¡Salta, Conejito, salta! ¡Salta, Conejito, salta! ¡Salta, Conejito, salta! ¡Oye, Josélo! ¡Joselo, la mano se arriba! ¡Joselo, la mano se arriba! ¡Soltero, la mano se arriba! ¡Soltero, la mano se arriba! ¡Oye, señora Verónica! ¡Ahora vamos con la Verónica! ¡Pero, Níja, la mano se arriba! ¡Pero, Níja, la mano se arriba! ¡Pero, Níja, la mano se arriba! ¿Dónde está Diego? ¡Diego, la mano se arriba! 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 ¡Y ahora tenemos a otro novio! ¡Oye, Cisarín! ¡Y santa, Chiquito, santa! ¡Y santa, Chiquito, santa! ¡Y santa, Chiquito, santa! ¡Oyeme Conejo! ¡Oyeme Conejo! ¡Como no bailan, como no vas a! ¿Dónde somos los más alegres? ¡Venga Juanito, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Oye Winner! ¡Estos somos los reyes los masters del jugador! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye Cezano! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Pasito, pasito, 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 pasito! ¡Y suerte que suerte! ¡Y suerte que suerte! ¡Y suerte que suerte! ¡Y suerte que suerte! ¿Y tú sabes quién llegó? ¡Ray con Máster de León! ¡Para ti con cariño, los originales de siempre! ¡Ya no copiarán, ya no copiarán! ¡Tú, pasito! ¡Tú, pasito! ¡Tú, pasito! ¡Oye, Eddy! ¿Dónde está Eddy? ¿Dónde está la flecha blanca? ¡Dónde, dónde! Y la gente de Aldea Modelo ¿Dónde está Aldea Modelo? ¡Levantenme la mano! ¿Dónde está? ¡Se cinta de paredes! ¡Bailajosa, bailajosa! ¡Oye, Mashi Camingo! ¡Oye, Mashi! ¿Dónde está la Bambina, Juan Mar? ¡Una mano hasta arriba! ¡Una mano hasta arriba! ¡Una mano hasta arriba! ¡Una mano hasta arriba! ¡Oye, allá van a Johnny! ¡La familia Muzuña! ¡Dónde está la familia Muzuña! ¡Y salte, chiquito! ¡Selte! ¡Y salte, chiquito! ¡Selte! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bailo? ¿Dónde está mi tío? ¿Dónde está mi tío? ¡Por allá para Fantasma Mix! ¡Oye, Fantasma! ¡Ahora a favor de bailar, Dios mío! ¡Toma, mamá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Chá, chá, la, chá! ¡Pam, pam, pam! ¡Y lo bailamos bien bonito! ¡Sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¡Y levante la mano! ¡Ey! ¡Levante la mano! ¡Ey! ¡Levante la mano! ¡Ey! ¡Levante la mano! ¡Ey! 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 ¡Eso! Oye, David ¿Dónde está la bichulca? ¡Ey! 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 Oye, baila bonito, sí! ¡Baila bonito, sí! ¡Baila bonito, sí! ¡Baila bonito, sí! ¡Vuelta, vueltita! ¡Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vuelta, vueltita, 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 vueltita! ¡Y la familia Tócte! ¿Dónde están las familias Tócte? ¡Dónde estemos! ¡Acazamos los duros, duros! ¡Tito grupo! ¡Son, son, son! ¡Son a ser! ¡El de Juan! ¡Fuera, tío! ¡Vaya, el saludo para el señor Téxico, el de Cantona! ¡Del parte de Timbalero, me dice para acá! ¡Sí, sí! ¡Súmele, súmele, 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 súmele! ¡Oye, solitario! ¡Ey! ¡Tú! ¡Súmele, volumen! ¿Dónde estamos las mariquitas más aleni? ¡Voy a para allá, para Víctor! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Ale, San Víctor! ¡Fa! ¡Vamos a bailar, Víctor! ¡Brinca conmigo! ¡Brinca! ¡Y salte conmigo! ¡Selte! ¡Y brinca conmigo! ¡Brinca! ¡Y salte conmigo! ¡Selte! ¡Y eso era la base de Allá en el Cielo para Javi y Vaca! ¡Edison Javier en el Cielo! ¡Y la familia Cusco! ¡Vamos a bailar, la familia Cusco! Oiga, vamos a ver, ¿están o no están aquí los varones solteros? Oye, 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 hagamos trabajar al timonero ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Te presentamos en tu grupo Rainson Master! ¡En los timones! ¡Óyeme, Gerardo! ¡Rompe los cueros! ¡Y en nuestra primera voz! ¡Fernando con cariños para toda la gente! ¡Y a Cubamba! ¡Y en mi segunda voz! ¡Polito Tulma te lo dice para ustedes! ¡Saludos por allá! ¡Y en los teclados! ¡Solitario! ¡Y quién te lo dice! ¡Mis amigos de siempre! ¡Diaquinto Huesca! ¡Te lo dice! ¡Y esto que dice! ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Suena, timonero, suena! ¡Allá para el hipo! ¡Jeje! ¡Y esta caricia, 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 caricia! ¡Oye, Solitario! ¡Póngale el salón! ¡Y esta va! ¡Y poné salón, mazolene, por favor! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡Vamos bailando, hey! ¡Vamos gozando, hey! ¡Oye! ¡Oye, Rumi! ¡Mucha ganancia por ese apoyo, bro! ¡Eh! 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 ¿Dónde está Joseline? ¿Dónde está Joseline? ¡La familia Stigmasa! ¡Eh! ¿Dónde está la familia Stigmasa? ¡Eso! ¡Eso está la familia Stigmasa! ¡Eh! ¡Oye! ¡Zapanta! ¡Eh! 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 ¡ Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte, pienso que jugarías nuevamente contigo Me da miedo quererte, tengo miedo aceptarte, pienso que jugarías nuevamente contigo A mí me han traicionado, a mí me han engañado, de sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han traicionado, a mí me han engañado, de sufrir nuevamente, eso yo no quisiera ¿Dónde está la familia Guaman? ¿Y la familia Chacovalín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que ha traicionado por una mujer, lo que ha traicionado por una mujer, ¿dónde está? ¡Muaman, llame la mano! ¡Jupa! 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 Y para el amor de mi vida, hacia el cielo ¿Quién será? ¿Quién será? Está viajando en el avión, ¿sí o no? ¡En el cielo! Está viajando en el avión ¡Edison Calián! Con cariño Y Anza En los Estados Unidos Para mi consentida Zenaida Lutuela Y allá, y allá van a Bifana Allá van a Juicito Allá van a Johnny Saludos, saludos, saludos Vaya un saludo para allá, para el Doctis ¿Dónde estamos en Doctis? Levánteme la chena, compañero ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Me da miedo a quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¿Qué lo parece, varones? Oye, Moisés Me da miedo quererte Tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado A mí me han engañado De sufrir nuevamente Eso yo no quisiera Oye, Conejo Oye, Conejito Los amigos de los brothers del Ecuador Y la familia Jacome ¿Dónde está la familia Jacome? Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Se vuelan así de ahora Y la familia Uxia ¿Dónde está la familia Uxia? ¡Ele! Ya me acuerdo de ustedes siempre, mis amigos ¿Y dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor, tu combi? Y la familia Uxia, la familia Uxia ¿Dónde está Mañequito Uxia? Vamos bailando con padre Filmación Estulmo ¿Dónde está Filmación Estulmo? Ya para Flores Milo Por allá mis amigos de siempre De parte de Rexxon Más Saludos Jorriane A los grandes amigos de los grandes del Ecuador Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¿Cómo dice? Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me he traicionado ¡Cantamos! A mí me he engañado Y sufrí nuevamente Eso yo no quisiera ¡Dónde está los novios! A mí me he engañado Y sufrí nuevamente Eso yo no quisiera Y me da miedo quererte Y me da miedo amarte Porque me engañaste a mala mujer Y los farones ¿Dónde están los farones que quieren llevar A mis bailarinas? ¿Quieren llevar o no quieren? ¿A cuál, cuál? ¿A cuál de las dos, compañero? Oye ¿Dónde se los solteros? ¿Dónde se los solteros? ¡Oye, mi querés, chiquense, católico! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Poblito Huesca! ¿Dónde está, Poblito? ¡Eso, tome, mi hermana, tome! ¡Eso para Josélito! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso, tome, mi hermana, tome, mi hermana, tome! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Sí! ¡Con las manos arriba! ¡Se, tome, señores! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Oye, Pulito! ¡Oye, Ale! No me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¡Cómo dice! Me da miedo quererte Tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo ¡Oye, Edi! Por ti me han traicionado A mí me han engañado Y sufrí nuevamente ¡Eso yo no quisiera! ¡Compeñate, compadre! A mí me han traicionado A mí me han engañado Y sufrí nuevamente ¡Eso yo no quisiera! ¡Dónde estamos los hermanos enamorados! ¡Sube, y sube, y sube, y sube la mano! ¡Sube, y sube, y sube, y sube la mano! ¡Oye, yo quiero saludar a mi grande amigo de Jotutivich, hijo! ¡Me llaman a Colombia! Mi grande amigo, ¿dónde está la biela, por favor? ¡Hoy sí! ¡Casa llana, papá! ¡Y esto acá dice, acá dice, acá dice! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que puedo! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡El cazador! ¡Hace los hermanos! ¿Y dónde está Marianito Tucumbi? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marianito Tucumbi? Vamos a ver arriba en esa mano Muchas gracias por la confianza brindada A Son Master en Ecuador Estamos por tercera vez aquí en Yacubamba, centro ¡Yacubamba lo vive y lo siente! ¡Son, son, son! ¡Son Master! ¡Denle juego! ¡Para todos los sufridores! ¡Oye José, por Dios! ¡Porque no baila, porque no va a ser el galón! ¡Tú las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Tú las manos arriba, te baila señores! ¡Suelta a dos, suelta a dos! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría y sabor! ¡Ahora! ¡Saltando, brincando! ¡Saltando, brincando! ¡Saltando, brincando! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¡Sube la mano, sube! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego Chucumbi? ¿Dónde están, vea, modelo? ¡Leválteme la mano! ¿Dónde está la boniquita Manzalere? ¿Dónde están los chilenos Manzalere? ¿Dónde están para Giovanni y mi pantuña? ¡Sube la mano, mío! ¿La familia Gutiérrez? ¿Dónde está la familia Gutiérrez? ¡Devito Gutiérrez! ¿Dónde están las familias Uxha? ¿Dónde están, vea, amigos? ¡Hey! 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 ¿Dónde está Conejo? ¡Alla para Zapata! ¡Alla para Grape! ¿Dónde está mi pana? ¡Oye, Johnny! ¿Dónde está Johnny Vega? ¡Esta no está Johnny Vega! ¡Y para este tipo de Zacantona! ¡De parte de Timbalero, vea! ¡No sé qué pasa por acá, pero... ¡Alla para Delia, Cusco! ¡Dónde está Delia, Cusco! ¡Levante la mano, levante la mano! 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 ¡Un abasto de arriba! ¡Se baila, sí, señores! ¡Opa! ¡Wee! ¿Dónde está? ¿Dónde está Bayron? ¿Cómo se baila Bayron? ¿Dónde está mi primo? ¿Casado? ¿Dónde está Casado? ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, Alex Tucumbi, ¿dónde está Alex Tucumbi? ¿Dónde está Alex Tucumbi? Y la familia Cusco, ¿dónde está Domenio Cusco? Nos vemos próximamente. ¡Oye, Alex Tucumbi! ¡Oye, Alex Tucumbi! ¡Es mío! ¡Son, son, son! ¡Somos ser! ¡Ser mejor! ¡Para ti, es! ¡Pero sin llorar con fe! ¡Sin llorar, Dios mío! ¡Cielo, cielo, se arriba! ¡Cielo, cielo, se arriba! ¡Cielo, cielo, se arriba! ¡Cielo, cielo, se arriba! ¡Oye, Colombia! ¡Oye, Colombia! ¡Oye, Colombia! ¡Te veo a secas! ¡Oye, Dios por eso no me canso! ¡Ah! ¡Solo la barata! ¡Dónde está los novios! ¡Voy a para allá, para Colorado! ¡Dónde está Colorado! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡Baila! ¡Dónde estamos los vantos locos! ¡Los vantos locos por acá presenten! ¡Oye, Mayron! ¡Dónde está mi tío Mayron! ¡Eso! ¡Igual nos vemos próximamente, si así! ¡Rain con Master! ¡Con Quintano y Acubamba! ¡Dónde está Miriam! ¡Dónde está la novia Miriam! ¡Dónde está Veno! ¡Dónde está Verónica! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde están los novios! ¡Soltamos, soltamos, 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 soltamos! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Corazón a los mazolores! ¡Dejando huellas! ¡Song, song, song, song! ¡Song Master! ¡Pel Ecuador! ¡Para qué, 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 qué! ¡Para ti también! ¡Oye! ¡Dónde está Rumi! ¡Dónde está Vipana Rumi! ¡Eso! ¡Cómo dijo que no va a venir! ¡No va a bailar! ¡Ahora baila, chupa, goza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y dónde está la gente de Kuturibí, chicos! ¡Dónde está Kuturibí! ¡Los manos arriba! ¡Los manos, manos arriba! ¡Los manos, manos arriba! ¡Los manos, manos arriba! ¡Y las manos, manos arriba! ¡Dónde está Kuturibí, chicos! ¡Baila, chiquito, baila! ¡Baila, chiquito, baila! ¡Baila, chiquito, baila! ¡Dónde está! ¡Dónde está Alfredito Carrillo! ¡Dónde está mi grande amigo Alfredito Carrillo! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde está Kuturibí, chicos! 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 Por favor a los novios ¿Dónde están los novios? ¡Y que vivan los novios! ¡Súbele! 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 ¿Dónde está José López? ¡Dónde! Y para los amigos del arte musical Son de barrio ¡Dónde! Para Edwin Para Edwin Chuloquinga ¡Vamos bailando! 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 ¡Dónde están los más alegres por favor! ¡Súbele! 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 Oye solitario Bájale, bájale por favor Bájale, bájale por favor Oye yo quiero ver a las novias A las novias Y al novio por favor que se acerque por acá ¡Vamos bailando! 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 ¡Vamos bailando Yo quiero ver, yo quiero ver a los novios, por favor, a los, a la novia y a los novios, por favor, yo les llamo, porque estos son regalos de Songmaster, por favor, a los novios, por favor, Diego, allá para Chisarín, allá para la señora Miriam, por favor, acá que me acerque, por favor, por favor, Diego, Chisarín y la señora Miriam, por favor, que se acerque, porque esto tenemos premiado para ustedes, por favor, secretarias, Estos son los regalos de los chicos, Songmaster del Ecuador, por favor, ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Rápido, 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 por acá, rápido, eso, por acá, vengase, 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 por Dios, ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está Chiquito? Vemos a Chiquito, por favor, ¿Dónde está Chisarín? Por favor, por ahí un globo más, por ahí un globo más, y eso es, Regalo, 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 Regalo Sube, sube, sube Los globos levantamos Soltando, soltando, soltando Soltando, soltando, soltando Oye, Jero ¿Te gustó? Sí o no Y los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Y este es el Seuquio A la gente de Couturibí Brincando, brincando, brincando ¿Dónde están los bailadores? Vamos ahí Vamos ahí Oye, Jero Oye, Verónica, tu jumbi ¿Te gustó? Sí o no Sí, sí, sí ¿Dónde está la familia, tu jumbi? Con las manos arriba, sí 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 ¿Dónde está la señora Miriam? ¿Dónde está la señora Miriam? ¡Venga! ¡Dónde, dónde! Sa, 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 sa ¿Y tú sabes quién se jodó? Son, son, son Son más tres Juega el color Oye, Diego Sube tu grumito, sube Sube tu grumito, sube Sube tu grumito, sube Y los bailadores ¿Dónde están los bailadores? Vamos arriba, dígalo Vamos bailando, mi gente Vamos bailando, mi gente Vamos bailando, mi gente Vamos bajando, mi gente ¿Dónde están los flamantes novios? ¿Dónde está la señora novia? Eso, eso, eso Sonido Fantasma, mix ¿Dónde está Fantasma? ¿Cómo se va a salir? ¿Dónde está Fantasma? Eso, 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 eso ¿Dónde está Joey DJ? Y la gente más alegre ¿Dónde está la gente de Cunduribin 5? ¿Dónde está la casada de Cunduribin 5? Vamos a saltar Saltando, 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 saltando Alegría, sabor Sabor, alegría Para mi gente de Yacubamba Yacubamba, ¿dónde está Yacubamba, por favor? Yacubamba, la mano se arriba 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 Con 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 la mano se arriba Allá, mano, la señora Soña, vean Escondido ¿Dónde está José Claro? La familia Gancho Y salte, que salte, salte, que salte Salte, que salte, salte, que salte Y salte, que salte, salte conmigo Salte, que salte, salte conmigo ¿Dónde está José? ¿Dónde está José? ¿Dónde está mi hermano Pablito, por Dios? Y la familia Tulmo ¿Cómo se goza la familia Tulmo? ¡Eso, las manos arriba! ¡Vamos arriba! Y vamos bailando Y vamos bailando, mi gente Y a cubanta ¿Dónde están los señores, no Dios? ¡Dónde! ¡Y que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Carajo! Oye, que viva el soñatista ¿Dónde está Mariano? Oye, Mariano ¿Cómo te conoces tus amigos? Oye, que perrocita Y salte, y salte Y salte, que salte, que salte Y salte, y salte, que salte ¿Y dónde está la gente de Rumi Pungo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Rumi Pungo? ¡Eso, te voy a darse la mano! ¡La familia Tipantuña! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¿Dónde están los señores, novios? ¿Dónde están los señores, novios? ¡Y esta cariño, maestro! ¡Repitimos! ¡Súbete a la pista, ponte a bailar! ¡Súbete a la pista, ponte a gozar! ¡Súbete a la pista, ponte a bailar! ¡Súbete a la pista, ponte a gozar! ¿Dónde está allá para mi prima, Jessy? ¡Dónde, Javier! Oye, Mariano Y la familia Fancho ¿Dónde está la familia Fancho? ¡Sepártale, compadre! ¡De Lucio! ¡Eso! ¿Dónde está Renan? ¿Dónde está Renan? ¡La familia Tofanta! ¡Wey! ¿Y la gente de Chinijamba? ¡Y la familia Curricho! ¿Dónde está la familia Curricho? ¿Dónde está la familia Curricho? ¡Mamá, mamá! 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 ¡Mamá, mamá, 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 mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡Oye, en solitario! ¡Y hasta Cadice, 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 Cadice! Chico no pare, no pare, no pare Chico no pare, suje Chico no pare, no pare, no pare Chico no pare, suje ¿Y dónde está Marianito y tu cumbi? Muchas gracias por ese comienzo abril Vamos a este homenaje allá en el cielo Para nuestro vocalista principal Edison Javier Siempre te llevaremos en nuestros corazones Así que muchas gracias y a Cuba Por permitirnos llegar A sus corazones Solitario Y los chicos Son, son, son Somase En el cual Viaja para los novios Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Por favor, sube la mano Oye Andy, jamien Ahora Cántese en el cielo Esta vez tu letra Y siempre son más que se lo llevará en tu corazón Ahora Díganos Para mi amigo Hermano Compañero Edison Javier Siempre